Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. El Desembarco de Normandía es uno de los momentos históricos más famosos de todos los tiempos. Este hecho de la Segunda Guerra Mundial lo hemos visto en documentales, libros, películas, etc. Pero, ¿sabéis que unos inofensivos crucigramas casi revienta toda la operación? Si queréis saber más de esta interesante historia, acompáñanos. INTRO Desde principios de 1943, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt se reunieron para planear la invasión del continente, entonces ocupado por los alemanes. Pero no fue hasta 1944 en que se dieron las circunstancias oportunas. Los alemanes habían perdido África y los aliados, con el engaño del cadáver encontrado en Huelva dieron el salto a Sicilia y desde allí al resto de Italia. Además, el ejército rojo empujaba con mucha fuerza desde la frente oriental. Se decidió que la mejor opción era Normandía en el noroeste de Francia y la fecha, según la máquina para la predicción de las mareas, del matemático británico Arthur Thomas Dodson el 6 de junio. Lógicamente, aquella invasión se debía mantener en secreto y se le dio el nombre en clave de Operación Overlord. Pero un simple crucigrama, publicado por The Daily Telegraph, estuvo a punto de echar todo por tierra. Miembros del MI5, servicio de inteligencia que se ocupa del espionaje dentro del Reino Unido, que tenían la costumbre de hacer el crucigrama a diario, se quedaron de piedra cuando comprobaron que desde hacía un tiempo, palabras clave alrededor de la Operación Overlord iban apareciendo al resolver el crucigrama. El 22 de mayo de 1944 apareció Omaha, nombre en clave de una de las playas del desembarco. El 27 de mayo de 1944 apareció Overlord, nombre en clave de toda la Operación. El 30 de mayo de 1944 apareció Mulberry, nombre en clave de los puertos flotantes. El 1 de junio de 1944 apareció Neptuno, nombre en clave del apoyo naval. Después de estas sorpresas, y a falta de solo 5 días para el desembarco de Normandía, se revisaron los crucigramas de días anteriores, y aparecieron los nombres en clave del resto de playas del desembarco, Uta, Gold, Sword y Juno. Aquella situación disparó todas las alarmas, y el MI5 interrogó a Leonard Leif, creador de los crucigramas y director de la escuela Stan en el sur de Londres, porque pensaban que era un espía alemán. Después de un riguroso interrogatorio, registro de su casa y despacho, control de cuentas y demás cosas que se hacen en estos casos, se determinó que eran simples casualidades. Estas simples casualidades parece que no fueron tales, pero tampoco encerraban ningún misterio, ni mucho menos labor de espionaje. En 1984, Roland French, un antiguo alumno del colegio Strand, que por aquella época tenía 14 años, contó que como ejercicio mental, ayudaban al profesor Dave a hacer los crucigramas, proponiendo palabras de determinado número de letras, para que luego Dave buscase las definiciones apropiadas. Aunque todo lo que rodeaba la Operación Overlord era secreto, parece ser que los niños habían escuchado muchas de estas palabras claves en el campamento de los soldados aliados, próximos al colegio, y que las proponían porque les hacía gracia. El hecho es que nada tuvo que ver en el resultado final de la Operación Overlord. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si es la primera vez que apareces por Historias de la Historia y te ha gustado el contenido, por favor suscríbete al canal. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo, es el boca a boca del siglo XXI. Ah, y espero tus comentarios sobre esta historia que te ha parecido, además de todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.